En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de un bandido, de unos bandidos, que los desnudaron, lo molieron a palos, se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos tenarios, se lo dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Fijaros, los judíos tenían 613 normas, y las cumplían. Lo más grande es que las cumplían. Pero ¿sabéis lo que les pasaba? Las cumplían, pero no eran bienaventurados, porque las cumplían sin corazón. Les faltaba lo principal, el corazón de Jesús, el corazón de María. Pero claro, este maestro de la ley, lo que le pregunta al Cristo, tenía su porqué. Porque los rabinos, que equivalen como a los párrocos, los rabinos eran los que regían las sinagogas, siempre estaban rizando el rizo, cuál de esas 613 normas era la principal, o las principales. O sea, que lo que preguntaba este maestro de la ley, se ve que era joven, se notaba que era joven, llevaba razón, es decir, quería saber, además. El Señor le dice, todas esas normas que tenéis, se encierran en dos, en amor, en amor, y en amor. Amar a Dios, y al prójimo como a ti mismo. Pero a Dios, fijaros, a Dios llegar directamente no podemos, pero a Dios se le llega por muchas maneras, la más amplia en la creación universal. Toda la creación universal, donde está el hombre que es el centro, y la mujer, ese está Dios. Y ahí, donde tenemos, que está todo lo que hagamos, a través de todas las cosas, de la creación, va directamente a Dios. Que un levita, y un sumo sacerdote, que servían en el templo, que se sabían la liturgia a la perfección, que cumplían en la hora exacta, que recibían las primicias, los diezmos, las limosnas, queden entre ellos, el entredicho, el amor. ¿Qué pueblo de Jerusalén, qué pueblo de Israel, se encuentra el Señor en su tiempo? Pensad, un tiempo muy difícil, el que le toca vivir al Cristo, porque estaban en el vacío. Pero, uno de la tierra de San María, de los de tercera división, en aquella sociedad elitista judía, se encuentra esta persona, en el ejemplo que le pone el Cristo, para que lo entendiera bien, este maestro de la ley. Una persona abandonada, en la calle, en un camino polvoriento, muriéndose, y pasan todos estos levitas, sacerdotes, como huyendo, huyendo. Fijaros, eran los que tenían que dar ejemplo. Y aquel samaritano de la tierra de San María, le coge, le paga el hospedaje, le cura, le pagas unos días, y está pendiente de él. Este es el ejemplo de hoy, de nuestra iglesia. Muchas veces, los que se comen los santos, los que cumplen a la perfección, con las misas, las liturgias, le falta lo principal, creerme, el corazón. Aquí lo dice bien claro, Lucas, hablando, en este Evangelio, por ese Dios hecho Cristo. Pero claro, en una sociedad, y estando ante la Virgen, del Carmen, y debo saludar desde este ambón, de bien nacido, es ser agradecidos a aquellos que en mi niñez, en mi tierna Andalucía, donde he nacido, he vivido y tengo mi familia, en Córdoba, en Rute, ante el Carmen, de ese universal, universo, que es el escapulario, me inculcaron, desde la niñez, el amor carmelitano, y lo que se mama en la tumba, se derrama. Y aquí estoy, lo que viví, de niño, y me inculcaron, en una Virgen del Carmen, guapísima, no hay ninguna Virgen del Carmen, que no sea guapa, creérmelo. El escapulario del Carmen, a veces parece que es algo que está ahí, y es lo más actual que hay. No hay niño que yo no bautice, que no le imponga el escapulario carmelitano. Y lo reciben los padres con una gran alegría, la medallita con la Virgen del Carmen y el corazón de Jesús. Pero en una sociedad donde todos los carmelitanos universales nos estamos dejando llevar por dioses esculpidos por los hombres, ¿dónde dejamos a la Madre de Dios? ¿Dónde dejamos el escapulario de nuestro corazón? En este materialismo y en estos falsos dioses. Yo diría para ir terminando dos cosas. Todos los que llevamos el escapulario se nos vea o lo llevemos interiormente medalla junto al corazón. Todos los carmelitanos todos los días debemos de lanzar unas semillas en nuestras vidas. y de nosotros depende de cada uno de nosotros que germinen. ¿Cuántas semillas has tirado tú? ¿Cuántas semillas has tirado tú y tú? Hombres de siembra, hombres de ejemplo, sobran charlatanes, sobran aquellas personas que desconocen nuestra civilización que es la cristiana y el corazón es la religión. estamos a falto quererme de verdad de personas ejemplares, de políticos ejemplares santos, de sacerdotes, siempre lo hago a la par, santos ejemplares de corazón y del cuerpo a cuerpo. Virgen del Carmen nos acogemos ante ella, la miramos, meditamos, la meditación que vamos a hacer, lo que queráis, luego podéis pasar por la sacristía que aquí la podéis retirar. Es un ofrecimiento de la mañana, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos. Miramos a la Virgen. ¿Qué quiero mi Carmen? Quiero quererte, quiero cuanto hay en mí de todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Por saberte. Quiero amable Carmen abismarme en ese dulce hueco de tu escapulario y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin Carmen en ti perderme morir a mí para vivir tu vida perderme en ti Carmen 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 y no encontrarme. . ¡Gracias! Gracias.